Tú estás más hinchado para volarme a con los chingos, tú tío. Venimos por Lando y encontramos tu aspecto. Mera, oye, mera, canto de gorda puta, me tienes aborrecido. No me pongas caremalo, odio disco confundido. Eres como tu mujer que todo el mundo se lo ha metido. No me metes cabre calle ni saliendo en el tema del caserío. Seguro el 31, la bruja haciendo un conjuro. Las regalias de tu tema es que al cajer te rompe el culo. De la octava maravilla, del octavo planeta. Como Néstuno, como el cianuro. Yo te tiré un bugarrón escondida, tú eres un soba testículo. Cuchi te defendía. Ya son cuatro contratos, soy mi propia compañía. Me lo puedes mamar tú, cabrón. Y tú a la factoría. Tú eres un hipócrita, oportunista, enfrentado. Dien, tú tienes pauta de tanto que el bicho ven y la mamá. Te firmaron para acompañarme. De los abofeteados. Dien, y ese gavetero siempre me ha vetado. Mucha es la pintura, juego brusco. Yo tú no me luzco, que hasta los católicos le disculpo. Tú cantas y se sale, tú alababas como un burdo. Y estás más jodido que la bariátrica, el molusco. Yo te cato bien cabando. Te lo repito, no eres bizco. Es que tus ojos están chingando. Odio pues no, cabrón y samba. Estoy loco de abofetearte como te hizo gallo en Orlando. Cabrón, cabrón y compren los pampers. Tu cuerpo es de los hamper. Feliz Navidad. El kendo capo ni da el cángel. ¿Me entiendes, cabrón? No me pongas más en esta mierda. Me estoy en el auto, cabrón, ojita, para que sepa. My money no friends, cabrón.